Muy buenas, amigos culés. ¿Qué tal estamos? El culebrón Neymar-Barça ya ha llegado a su recta final. Después de tantos intentos fallidos de ficharlo el Barcelona la temporada pasada, todo indica que este año va a ser diferente y el crack brasileño podrá por fin volver a su casa el Barça. Pues atención a esta bomba de última hora. Una fuente de la capital francesa acaba de informar que el jeque del PSG da su brazo a torcer y acepta vender a Neymar al Barça con una condición. Dembélé más 150 millones de euros. La misma fuente asegura que el club blaugrana está dispuesto a aceptar dicha condición y que Neymar ya ha informado a sus amigos Messi y Suárez de esta operación que pronto se hará realidad para que Neymar se vista de azulgrana en este mismo año 2020. Esto ha sido mi bombazo de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.